El Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, a través de la Dirección de Comercio, advierte que clausurará establecimientos que no cuenten con las medidas mínimas de seguridad, protección civil o de higiene. Esto lo dio a conocer Raúl Ramírez López, titular de esta oficina, quien mencionó que el operativo lo ejecutan en coordinación con la Unidad de Protección Civil Municipal y la Regiduría de Salud, dijo que aún no se han sancionado negocios, pero se les advierte que deben contar con las medidas necesarias para vender sus productos o prestar sus servicios. La Dirección de Comercio ha estado regularizando muchísimos giros, dentro de ellos están los salones de eventos, repito, por los acontecimientos que se han suscitado, a una niña le cayó un candelabro y le fracturó el cráneo, la niña está hospitalizada en la Ciudad de México, otra niña le cayó de un columpio, le cayó un tubo y le fracturó el hombro. En otro lugar, en otro evento hubo una fuga de gas y se suscitó un incendio a la hora del evento y a la hora de salir corriendo no habían extinguidores, en otros se quemaron las instalaciones eléctricas y por lo tanto nosotros ya estamos regularizando todos. Protección Civil se encarga de hacer la revisión exhaustiva de todo lo que es el cableado, los juegos de los niños que no vayan a representar un peligro y de la misma forma ventiladores y todo lo que está así mismo que tengan extinguidores y todo lo que corresponde. Salud por su parte también hace revisión de que haya agua, que haya contenedores limpios y después de todo ese proceso nosotros otorgamos la licencia de funcionamiento. Las personas que no tengan licencia de funcionamiento sí van a ser clausuradas, hasta que no se regularicen porque no vamos a poner en peligro a la gente. El entrevistado citó ejemplos de establecimientos como tortillerías que operan bajo condiciones que no son ni siquiera las mínimas para elaborar el alimento. Se debe de contar con todas las normas de seguridad y de la misma forma lo estamos vigilando y con respecto a las tortillerías, bueno, la idea fundamental es de que cualquier persona que quiera poner una tortillería cumpla con todas las normas. En los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que la gente llega, nada más ponen de techo algunas maderas con lámina y ponen una máquina a expender tortillas sin seguridad, sin permiso, sin nada. Estamos hablando de que tienen más de 20 años funcionando y no han pagado ningún impuesto, no se les ha revisado y cada una de ellas se están revisando. Hemos encontrado un sinnúmero de problemas, hemos encontrado masas descompuestas, hemos encontrado pisos de tierra, las maderas de los techos súper calientes de un momento a otro se pueden prender, gente que está recogiendo las tortillas en short y por los calentamientos esa gente está bañada en sudor, una higiene tremenda ahí. Para TVS Noticias, tvsureste.com